La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, condenó los presuntos abusos contra una mujer que hicieron en Brasil dos exasambleístas del grupo parlamentario que ella lideró en la Asamblea Legislativa del Sito Federal el periodo pasado. Estaremos muy atentos a esto e insisto, esta es una conducta reprobable. Dijo que los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y del Distrito Federal serán los encargados de dictaminar si permanecen o no dentro del partido. En su momento, pues el presidente del partido y los órganos del partido tomarán alguna definición, hoy no me toca formar parte de los órganos como tal, pero de comprobarse, por supuesto que sí. ¿Tú lo pedirías que de comprobarse fueran expulsados? Yo creo que de manera automática en su momento eso lo harán los dirigentes, tanto el dirigente nacional como el dirigente local. Aceptó que se afecte la imagen del PAN porque su partido siempre ha sido defensor de los derechos de la mujer, de su dignidad e integridad, pero remarcó que si se comprueban los hechos, el partido deberá tomar cartas en el asunto. Informo para Nuestra Vizón Noticias, Héctor Juárez.